¡Estáos! Ni me escondo ni me atrevo Ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo No te importan menos Los que piensan que no puedo Hago todo lo que puedo Que estemos juntos Meditina alternativa Busca el diván de salva ¡Cómale! ¡La divinidad! En la divinidad de luz Hemos vivido Con madrugado El grito de montañón Tu corazón Te he oído Se ha perdido en su corazón ¡ biraz en su corazón! ¡Vil nuevo! ¡Vil nuevo! En la divina de salva ¿Cómo dice que? ¡Aquí! 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 ¡Gracias!